Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a ver cómo se conjuga el presente del indicativo en español. Pues primero, los verbos regulares. Sabemos que hay tres tipos. Los verbos que se terminan por ar, los verbos en er y los verbos en ir. Primero, los verbos en ar. La conjugación es esta. Por ejemplo, el verbo hablar. Yo hablo. Tú hablas. Él habla. Nosotros hablamos. Vosotros habláis. Ellos hablan. Es de notar el acento en la a de la segunda persona del plural. Vosotros habláis con un acento en la a. Un ejemplo de verbo en er que se conjuga así. Primera persona, yo como. Tú comes. Él come. Nosotros comemos. Vosotros coméis. Ellos comen. También es de notar la particularidad de la segunda persona del plural que lleva un acento en la e. Un ejemplo de verbo en ir. Vivir. Vivo. Vives. Vive. Vivimos. Vivís. Viven. Como los otros verbos, también la segunda persona del plural lleva un acento en la i. Vosotros vivís. Ahora, vamos a ver los verbos que tienen una modificación, un cambio en su radical. Hay dos tipos de verbos. Los verbos cuyo radical contiene una o. Un ejemplo es volver. Entonces, la o se modifica en las personas siguientes. La o se vuelve ue. Por ejemplo, en la primera persona. Vuelvo. Vuelves. Vuelve. Y se conserva la o en la primera persona y la segunda del plural. Volvemos, volvéis. Y se vuelve a modificar en la tercera del plural. Vuelven. Hay muchos verbos que tienen esta modificación. Aquí tienes algunos ejemplos. El verbo mover, soñar, poder, renovar, resolver, dormir, etc. Otro tipo de modificación es la e en el radical que se modifica en i-e. Por ejemplo, el verbo querer. Primera persona quiero. Segunda quieres. Tercera quiere. La primera y segunda del plural no se modifican. Y la tercera del plural quieren. Verbos que tienen la misma modificación. Preferir, perder, mentir, cerrar, sentir. Y hay otros también. Ahora los verbos que se dicen verbos con afiblismo. Es una palabra francesa. El verbo más utilizado es el verbo pedir. Que se modifica así. La e-e se transforma, se modifica en i. En la primera persona, en la segunda, en la tercera y en la tercera del plural. Otro verbo que funciona así es el verbo elegir. Otros verbos que tienen una particularidad son los verbos que terminan en hacer, e-se, o ser, u-cir. La particularidad solo aparece en la primera persona del plural. Vamos a ver cuatro ejemplos. Por ejemplo, el verbo nacer. En la primera persona del singular aparece una zeta. Y es la particularidad. Nazco. Yo nazco. Después, la conjugación es regular. Como es un verbo en r, la conjugación es normal. Naces, nacen, nacemos, nacéis, nacen. Un verbo en e-ser, como parecer. Primera persona, yo parezco. Después, pareces, parece, etc. Un verbo en o-ser. Yo conozco. Este verbo está muy utilizado. Importante conocerlo bien. Yo conozco. Y después, clásico, conoces, conoces, etc. Un verbo en u-cir, conducir, también aparece la zeta. Yo conduzco. Y después, la conjugación es regular. Conduces, conduce, etc. Seguimos con otro tipo de verbos. Cuando tenemos los verbos en u-ir, solo hay que notar la particularidad en este tipo de verbos. Por ejemplo, distribuir, podemos observar que aparece una y en las personas del singular y la última del plural. Distribuyo, distribuye, distribuye, distribuimos, distribuís, distribuye. Aquí es una lista importante porque son irregulares, muy frecuentes, que se utilizan en muchos casos. Vas a poder escribir totalmente el verbo ira porque es totalmente irregular, como lo puedes ver. El verbo ser también. El verbo hacer es irregular en la primera persona. Yo hago. El verbo decir también es solo irregular en la primera persona. Después es un verbo que se dice afeblismo, como lo hemos visto anteriormente. Tener es un verbo irregular en la primera persona. Y después es un verbo con cambio en el radical. También vimos en el diapositivo anterior. Venir también es irregular en la primera persona. Y después, ya lo vimos, es un verbo con diptongo. El verbo saber es irregular en la primera persona solo. Después es una conjugación regular. Y el verbo oír también es irregular en la primera persona. Ahora, terminamos este video con un modelo de verbo pronominal. Verbo pronominal son los verbos que se escriben en el infinitivo en español con la C que viene al final. Siempre se escriben así. Un ejemplo es maquillarse, que en francés significa se maquillé. Aquí yo te doy un modelo para que sepas bien cómo acordar el verbo con su pronombre. Cómo utilizar bien el pronombre. Entonces aquí yo insisto en el pronombre. Yo me maquillo. El español puede solo decir me maquillo. Tú te maquillas. Se maquilla. Nos maquillamos. Os maquilláis. Se maquillan. Gracias por su atención y a trabajar ahora. Adiós, hasta luego.